Bueno, una sensación de alivio, creo que era lo que esperábamos mayoritariamente los santafesinos, particularmente los rosarinos que durante tanto tiempo vivimos como este grupo criminal se manejaba con total y absoluta impunidad, que se creían los dueños de la vida y la muerte de muchas personas y hoy nuestra justicia, la justicia de la provincia de Santa Fe, en un flasho creo que ejemplar o al menos en función de lo que esperaba, más allá de algunas absoluciones que tengo entendido que los fiscales van a apelar, llegó a condenas muy altas para los cabecillas de esta organización criminal, condenas que creo que ni ellos se las imaginaban, ni muchos de nosotros nos las imaginábamos hace tiempo atrás, pero una decisión muy fuerte, la decisión fue de avanzar, de una policía que investigó y que le dio los elementos a los jueces y a los fiscales para que puedan llevar adelante este tipo de condenas. La verdad que resaltar, destacar y decirles que estamos conformes con el fallo que hoy escuchamos cuando lo leía el juez Mangfrin. Las absoluciones sí serán apeladas por los fiscales, lo han dicho en vivo en de 12 a 14, es el primer juicio a los monos, digo primer porque todavía no tiene fecha, pero se viene otro juicio ya a nivel federal denominado los patronos. Sí, patrones, patrones, creo que la deuda pendiente que tenemos hoy ya no es por los delitos provinciales que cometía este grupo criminal porque hubo una decisión muy fuerte de la provincia, del Estado de la provincia de Santa Fe en desarticular este grupo criminal como diferentes grupos criminales en la provincia de Santa Fe, pero sí lo tiene la justicia federal porque este grupo criminal, más allá de los delitos conexos que cometía en la provincia de Santa Fe por el tráfico de estupefacientes que fueron juzgados por delitos provinciales, homicidios, intentos de homicidios, extorsión y asociación ilícita, cometía delitos federales que era el tráfico de estupefacientes. Y creo que hoy la gran deuda, la deuda pendiente que tiene la justicia federal con la sociedad santafesina es esto, avanzar sobre las causas federales que lamentablemente la primera estuvo recién en diciembre del año 2015. Los cabecillas, y así lo entendieron los jueces y también otros miembros, los más importantes de esta banda, de los monos, están detenidos y por lo menos estarán durante un tiempo. Pero yo le quiero consultar si como ministro tiene la información de que en la calle la banda sigue actuando con segundas, terceras líneas, que no están detenidos. Bueno, era una banda con mucha complejidad y grande en la ciudad de Rosario. Como vos decías, es probable que quienes eran terceras líneas en su momento cuando estos personajes estaban en libertad y rodando por la ciudad de Rosario puedan estar operando. Yo también te diría que de las principales cabezas cuando nosotros comenzamos en la gestión del Ministerio de Seguridad en la ciudad de Rosario a la ciudad de Santa Fe, hoy están todas detenidas, todas absolutamente detenidas. Todos los personajes que asomaban como jefes de organizaciones criminales en la provincia de Santa Fe están detenidos. Lamentablemente continúan algunas células o algunos grupos más pequeños con altos niveles de violencia, por supuesto, que pertenecieron en algún momento a partes de estas organizaciones criminales. Pero no les quepan dudas que vamos a seguir avanzando hasta desmantelarlas completamente. La última pregunta, y tiene que ver con que usted decía, los cabecillas, todos, ahora están detenidos. ¿Qué pasaba antes que no le estaban? Porque hubo un cambio de gobierno, pero el signo político del gobierno es el mismo. Se avanzó, miren, hubo una decisión muy fuerte, ¿no? Todos los que hoy vos escuchabas cuando se leían las condenas fueron detenidos mayoritariamente en el gobierno de Antonio Bonfatti. Y la investigación se llevó adelante en el gobierno de Antonio Bonfatti. Con lo cual, digo, hubo una decisión política del partido, del frente que gobierna la provincia de Santa Fe, de golpear directamente la impunidad. Y creo que hoy estamos demostrando que golpeamos fuertemente la impunidad en la provincia de Santa Fe. Y esto es una decisión política, que las investigaciones hayan juntado la cantidad de pruebas y elementos para que hoy los fiscales logren darle a Ramón Machuca, 37 años y medio, y a Guille Cantero, 22 años. Creo que fue un trabajo y una decisión que tomó el gobierno de la provincia de Santa Fe, pero fundamentalmente el estado de la provincia de Santa Fe en su conjunto. Gracias. Gracias a vos. Muy amable.